Todo pasa en 24 horas. La decisión la comunicó el Senapred tras el informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Este da cuenta de que altas temperaturas se registrarán el sábado y domingo en la zona. Alerta temprana que se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten. Se dio el inicio a la instalación de calefactores sustentables en Linares. Se trata de 129 estufas a pellet y 142 aires acondicionados. Ello tras el proceso de postulación que formaba parte del programa de recambio del Ministerio de Medio Ambiente. Cercotec puso a disposición capacitaciones gratuitas para emprendedores de Curicó. Lo hizo a través del Centro de Negocios de la Comuna y permite cubrir a toda la provincia por medio de modalidades presencial y a distancia. El recinto permite que pacientes en etapa de pre y post operatorio puedan ser tratados. Nuevo gimnasio terapéutico del área de cirugía del Hospital de Talca que fue implementado por la Universidad Santo Tomás. Tres nuevas comunas visitará esta semana la oficina móvil de CGE. Mañana estará en Colbún, el jueves en Pencaue y el viernes en Teno. Todas las atenciones se extenderán entre las 9 y 14 horas. 52 cámaras de televigilancia se instalarán en Río Claro, proyecto llevado adelante dentro del plan Más Seguridad, Más Comunidad de la Subdere y que tendrá un costo de 74 millones de pesos.